Sonia Valdizón, estamos en un nuevo video aquí en Sonicomisb Ya tenemos listos los chiles que ya los pelamos Ah, solo con limoncitos Para sacarle la semilla El tronquito Oye, ¿quién es que están bien con el tronquito? ¿Cuánto lo dejan? Solo cuando lo rajan Solo lo rajan y después Le quitan la semillita Este lo baja como le llaman Lo voy a elaborar Pero ya no lo rajan, quizás no quedan así Y aquí quizás lo meten Y antes no se les puede quitar la semilla Antes de asarlos No después Se guardan mucho Cerraban todavía Porque están más duritos Oh, yo no entiendo mucho de eso Como vengo de allá español ¿Por eso? Por eso Por eso Pero hay quien le dejan el lugar ¿Verdad? Chiquillos volados como un cajón de carbón ¿Qué anda usted ahí, man? ¿Qué pasa? ¿No quieres probar? ¿Y no es esto? Chicotes en miel Chicotes en miel Chicotes en miel Chicotes en miel ¿En serio? Y cacos son, hombre Me asustó mi madre Chicotes en miel Chicote, ven Chicotes en miel ¡Pues mi prueba! Chicotes así en miel. ¿Están buenos? ¿Le voy a dar uno al viejo? Me dan frente a cámara al viejo, dice. Ni aquel día va a decirle, ay, ¿dónde está mi amorcito bello? Mi bigotillo canche, le decía. Y hoy le dijo mi viejo. Y hoy le dijo mi viejo, mira, pero... Tras de cámara siempre le dice. Ay, mi viejito, mi bigote ché, le dice. Ay, mi bigotillo blanco, le decía. Ay, ¿dónde están mis cachetes rosaditos? Le decía. Como él se requemaba cuando anda haciendo así. Se pone, ay, mi bigote, mi bigote ché, le decía. Mi bigote ché, le cachetes rojitos, le decía. La corba, ¿verdad? Sí, bien. Esto le salió bien para nunca. Ay, qué buenos son estos bolados, ya. Ya me gustó. Una vez la había probado. Ni yo. No, ni ayer que la Yesenia salió, le dije. Mi mami, mira, vas a conservar. ¿Conservar y qué? ¿Conservar y saco van a hacer? ¡Cállese, le dice mi mami! Que yo ha inventado. Yo estoy inventando ahorita, le dije. Ay, no lo sabía. No, es que sí ha hecho. Pero no sabía si le iba a ser la buena. ¿Cómo le va a quedar? Le va a dar, este, ganada. ¿A dónde? Cállese, Yesenia. Cállese, mi mami. Voy a ver aquí cómo va. El clima. El clima. Lo he hecho de los. Quiere venir agua otra vez, man. Ya que está licuando. El recaudo. No es el recaudo. Y la que quiera, ya luego va a entrar el invierno. Así se ve. ¿Solo a hierba? No hay ni nada. ¿Solo a hierba? No hay ni nada. Sí. Eran buenos, vamos. Sí. Pero le digo yo a... Que fuera bueno ir a conseguir de los rosados. Ah, sí. El rosado queda más rico todavía. Es más bueno de los rosados. Sí. Ahorita empiezan también. Ahorita empiezan también. Ahorita empiezan también. Ajá. Ellos ya no iban a adugar. Y se ve que el caja ya iba a amanecer acostada. No es verdad. Miren, dice. Por cierto, este es el... Yo lo que tengo que comer, pero... ¿Qué? Pescado así frito con... Arroba. Arroba. ¿Qué? No. No, hombre. No, pero... ¿Puedes hacérmelo para otro día? Es como también la sardina la quiero comer en arroz. No, ¿y el problema es decirlo? ¿Con arroz o en arroz? Con arroz. Con arroz, así que... Hacemos la entomátada. ¿Para arroz? Con arroz, no. A mí sí me gusta. A ti me gusta. A mí todo me gusta. Menos este. Menos los chicotes. No, yo quiero ver qué es lo que menos. ¿Fue lo qué? No, vaya solo leche cabra. No, este sí que es lo que me gusta. Hay una comida que no me gusta para nada. No me acuerdo. Mira, ya están los viejitos allí, ¿no? Y ellos dicen que no hay amor, miren, no hay algo. No hay tan bello. No hay tan bello, Dio. Ajá. Lo que pasa es que ellos van alimentando el amor. Sí. Ajá, pues sí. Ajá. Yo aquel día un montón de chocotes le di al amor para que así. Para que no se termine el amor. Ah, pues sí. Porque si no le da alimento. También. También. Si usted no riega una rosa, ¿se hace la fecha? También le cae el... No, pero la rosa la riega o no la riega, se le cae la flor. Lo que pasa es que mira, fíjate que permanece viva. Como si a vos te gusta, va. Si la quieres tener en la casa, ahí la estás va a retirar echándole agua. Ah, pues ya que me dijeron esa buena mañana en hacer cantaradas que le voy a tirar la cama. Se le echa agua, ¿verdad, Sonia? Vaya, vaya. Ay, yo está diciendo que se le echa agua. Pero así es, al amor. Pero si vos solo te gustas, ¿sabes qué bonita? La cortas y te la llevas. Oye, el teléfono de mi mami es que... Día a día le llaman hasta 700 suscriptores. Sí, ese malo ya me quitó la cámara. Me quitó la cámara. Ay, Dios, ya, señora. Se hizo muy famosa, ¿o? No la ves pasada hablando con este... Con Farruko. Sí, no es mentira. Ah, de mentira iba a decir. No. Y la ves pasada. Ese mismo día, güey. No, ya estaba usted cuando en la pantalla le hacía... Que le estaba entrando otra llamada. Y Balboni era. Ay, Dios, Dios. ¿Crees que fácil esa señora? Y un saludo ahí también para... ¿Para qué? Yo quiero mandar un saludito ahí a mi madrina muy especial, ¿verdad? Que la quiero mucho. También a Alex Bonilla y a sus dos hijitos hermosos. A Matthew y a Talía. A Matthew. Sí. De aquel día me mandaron unos mensajes diciéndoles que... Que dáramos mucho al bebé. Ah, no, hombre. Sí, yo también un saludo para ellos y para todos los suscriptores que los miran. Para Kike y su esposa también. Sí, para Kike. Primero Dios pronto va a salir de esa operación. Y Dios me lo va a mantener. Ajá. Y ahí están. Cabales salió. Sí. Oh, chicas, qué tantos ellos tienen. Sí, sí, papá. Yo no los rellené porque yo los iba a dejar muy llenos. Ahí están rellenos ya. Están solo de ponerlos ya. Mami va a batir el huevo y los vamos a cerrar. Va. Y yo también un saludo muy especial para todos los suscriptores que siempre los apoyan. Y que Dios me los bendiga. Para todos. Para todos, para todos. Todos, ahí me dijo, me dijo una suscriptora acá el día en Messines. Ay, muchas gracias Komi por mi saludo, me dice. Yo como cuando ustedes dicen para toditos los suscriptores. Ay, yo hago hasta brinco y digo de que, que como que ha dicho mi nombre porque usted se refiere a toditos. Así que muchas gracias por mi saludo. Y yo por eso los saludo a todos. Ajá. No se alcanza a un todo. Acordarse de todos los nombres, papá. No va a poder ser especial para toditos, pero toditos los suscriptores que nos van apoyando. Y gracias a ellos también que vamos a hacer diez mil. Sí, porque ya tenemos ocho, lo faltan. Sí. Y pues allí primero Dios les vamos a hacer una media fiestecita, ¿no? Primero. No gran cosa, pero les vamos a hacer una media cosita. Le vamos a traer a, por ejemplo, que venga a cantar Arcángel con Dary Yankee. Es una personita sencilla, papá. Uno, dos. Y vamos a traer a la, a la Wakanda y al Avatar para que armemos la disco. Y las dos se van a unir, van a un bailón. Una media fiestecita vamos a hacer, pero. ¿Para cuándo? Para los diez mil. Y la Neide, y la Neide allá arriba, arriba con el DJ. ¿Dónde están los Morani? Y la Neide dice, uh. Vaya, pues lo veo en otro video cuando ya estén los chiles preparados. Y que Dios me los bendiga.